En otra información, el equipo técnico del expresidente Danilo Medina salió al frente de las acusaciones del presidente Luis Abinader. Aseguran que el actual gobierno cometió un error con el presupuesto del próximo año y se quiso escudar en el PLD. Karlin Cuevas está en vivo con nosotros y nos presenta los detalles. Karlin, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Así es. Los representantes, el equipo económico del exmandatario Danilo Medina presentó una serie de argumentos con los que buscan desmontar las acusaciones del presidente Luis Abinader que emitió el pasado jueves durante un discurso. Aseguran que el gobierno cometió un error en la elaboración del presupuesto del próximo año y ha querido escudarse en el PLD y por el contrario lo han emplazado a explicar las negociaciones, bajo qué condiciones se ha negociado con la Barret Gold y además de un supuesto aumento en la nómina del poder ejecutivo en más de 60 millones de pesos. Pero vamos a escuchar lo que dijo Juan Ariel Jiménez, quien fuera ministro de Economía en el gobierno de Danilo Medina. Que entre 2015 y 2019 la pobreza se redujo considerablemente y que entre los factores que explican la reducción de la pobreza está el apoyo gubernamental a las MIPIMES y la política de inversión pública de construcción de escuelas del pasado gobierno. La población merece saber al menos qué tasa de descuento negociaron para el adelanto del pago de impuestos, cuántos años van a ser adelantados y qué precio de oro se usó en las proyecciones. Es importante aclarar que un adelanto del pago de impuestos futuros es igual a colocar deuda, con la diferencia que la colocación de deuda se hace de forma competitiva y transparente, siempre con aprobación del Congreso. Lo que ha hecho el gobierno, en cambio, es un acuerdo que se desconoce sus detalles, de espaldas a la sociedad, a las demás fuerzas políticas y a los controles parlamentarios. Aseguraron que el oficialismo se contradice cuando los responsabiliza de la crisis económica actual y al mismo tiempo resalta la estabilidad económica para colocar 3.800 millones de dólares en bonos soberanos. Advirtieron además que al ritmo que va la actual gestión superará en dos años la deuda de los gobiernos de Danilo Medina en ocho años. Criticaron que Luis Abinader hable de renunciar a sus gastos de representación como un mérito cuando Danilo Medina, aseguran ellos, nunca los tuvo asignado. El equipo económico del presidente Danilo Medina dijo además que se mantendrán, que el PLD se mantendrá realizando una oposición constructiva de este gobierno.